Es el King Mataficas, el nazi, ese blackie Los malditos de la garden, garden, g-g-g-garden O te truches padrones por mis calles Muerte, crimen, homie te la sabes, somos criminales Los malditos de la garden, garden, g-g-g-garden O te truches padrones por mis calles Muerte, crimen, homie te la sabes, somos criminales Me declaro contra, soy el primero en brincar Que hubo no que muy felones, ya no los oigo ladrar Me voy a pasar de verga, se los juro, hijos de perra Ya prendieron la mecha, ahora atorele a la guerra Esto es neta, le vas en la calle o escenario Con diploma de loco o este perro fue graduado Arrieros somos y aquí sigo activo No te vas a salvar de la que viene, no, no Perdonar solo Dios porque homie yo no Ver, oír y callar es la regla de mi hood En mi hood, homie a diario, activo en los obituarios Odiado por los buenos, querido por los malos Dios bendiga mi camino, por donde camino Donde siempre sigo, guamis enemigos he dejado frío Órale pues, como la ves, es el mata peca Es que hubo les que, tirando, rifando, matando, chabanas, tumbando Ya saben quién es Yo, el King Motherfuckers Los malditos de la Caden, Caden, C-C-C-Caden O te truches, cuadrones por mis calles Muerte, crimen, homie, te la sabes Somos criminales Los malditos de la Caden, C-C-C-Caden O te truches, cuadrones por mis calles Muerte, crimen, homie, te la sabes Somos criminales Que, 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 ya llegó el que andaba ausente Definitivamente soy la verga para ustedes No, 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 no comparen lo que tienen Insolentes de mierda, me la pelan y aunque quieren Estrello yo mi puño como aviones en septiembre Pura GDGC, 13 El barrio se respeta y antes de que digan mierda Caminen pa' su casa y pidan perdón a su jefa Porque esta ya no cuentan Se van mucho a la verga, me la pelan Sí, 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 me la pelan Que les arda y les duela Como unos navajazos de la verdadera escuela Un porran como perras y tuchas en las calles Que somos los malditos de la Caden, lo saben Mis panas rifando y haciendo dinero Las putas en tobos, moviendo trasero Miro el pandillero pa' todos mis perros ¿Qué? Pensaban que no podíamos hacerlo Si somos cholos locos, déjala pa' los primeros Quieren imitarnos, pero salen face Cargan sus pistolas, pero son las nenos Y ven pa' nada, le quieren meter Que chinen su madre, no van a poder Canqueros sureños, estilo Carface, men Los malditos de la Caden, Caden C, 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 Caden O que truchan cuadrones por mis calles Güerte, crimen Jmee, eh, la sabes Somos criminales Los malditos de la Caden C, 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 Caden O que truchan cuadrones por mis calles Güerte, crimen Jmee, eh, la sabes Somos criminales Llegaron los pesados Más pesados de este juego Puto vas a temblar cuando patrullo en el guero Cáiganle culeros que el black y es certero Los homies bien contados en esto no soy nuevo Si mod me altero siempre enfrente en los refuegos Carnales han caído yo no olvido a mis negros Ya no hablo de más ya no me meto ni mugrero Mi sistema ha averiado con dosis de veneno Culeros y chavalas abundan en los gueros Que el vato se apagó eso dicen los fequeros Si el gigante ha despertado vengo por ustedes perros La vieja escuela homie la gente me respeto Los malditos de la caden, caden, ca-ca-ca-carten O te truches cuando rones por mis calles Vuelve, crimen, homie te la sabes Somos criminales Los malditos de la caden, caden, ca-ca-ca-carten O te truches cuando rones por mis calles Vuelve, crimen, homie te la sabes Somos criminales Somos criminales Somos criminales Somos criminales Somos criminales Somos criminales Gracias.